Por supuesto, también invitamos a todos los emprendedores del país y su deseo es tener un espacio en nuestro programa, que sigan nuestra cuenta arroba en boga empresarial y que nos envíen un mensaje directo. Nosotros de inmediato les respondemos con todos los pasos. De su lado, la empresa automotriz Chery planificó un evento especial en Quito con actividades entretenidas para niños en la guardería Gotitas de Luz. La jornada se convirtió en una experiencia enriquecedora, colmada de sonrisas, juegos y diversión, proporcionando un ambiente adecuado para el desarrollo integral de los más pequeños. Los participantes entregaron a los infantes algunos artículos de primera necesidad, fabricaron coches a mano y disfrutaron de minijuegos. ¡Gracias!